Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 45 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos priesta, y da mi padre y decidle, Así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Te habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos priesa, y traed a mi padre acá. Y echose sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y oyose la noticia en la casa de Faraón diciendo, «Los hermanos de José han venido». Y plugo en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, «Di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no se os den nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro». E hicieron lo así los hijos de Israel, y dioles José carros conforme a la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata, y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan, y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y fueronse. Y él les dijo, «No riñáis por el camino». Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y dieronle las nuevas diciendo, «José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto». Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel, «Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré, antes que yo muera». Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 45 Versos 1 a 15. Joseph dejó a Judá seguir, y escuchó todo lo que tenía que decir. Encontró a sus hermanos humillados por sus pecados, consciente de sí mismo, pues Judá la había mencionado dos veces en su discurso, respetuoso con su padre, y muy sensible de su hermano Benjamín. Ahora estaban maduras para la comodidad que él diseñó, por darse a conocer. José ordenó a todos sus asistentes a retirarse. Así, Cristo se hace y su bondad amorosa conocida por su pueblo, fuera de la vista y el oído del mundo. Joseph derramó lágrimas de ternura y gran afecto, y con ellas hizo perder que la austeridad con la que se había comportado hasta ahora hacia sus hermanos. Esto representa la compasión divina hacia los penitentes que regresan. Yo soy José, vuestro hermano. Es tú humillarlos aún más por su pecado en la venta de él, pero animaría a esperar un trato amable. Por lo tanto, cuando Cristo convencería a Pablo, él dijo, yo soy Jesús, y cuando iba a consolar a sus discípulos, dijo, soy yo, no tengáis miedo. Cuando Cristo se manifiesta a sí mismo a su pueblo, se les anima a acercarse a él con un corazón sincero. Joseph lo hace, y los muestra, de que todo lo que pensaban hacer contra él, Dios había traído algo bueno de ello. Los pecadores deben afligen y estar enojados con ellos mismos por sus pecados, pero Dios saca lo bueno de él, porque esto es no gracias a ellos. El acuerdo entre todo esto, y el caso de un pecador, en Cristo se manifiesta a sí mismo a su alma, es muy llamativo. Él no es así, por este motivo, creo que el pecado de un menor, pero un mal mayor, y sin embargo, está tan armado contra la desesperación, ya que incluso a regocijarse en lo que Dios ha obrado, mientras él tiembla al pensar en los peligros y la destrucción de la que ha escapado. José promete cuidar de su padre y toda la familia. Es el deber de los hijos, si la necesidad de sus padres en todo momento lo requiere, para apoyar y suministrarlos al máximo de su capacidad, esto está mostrando piedad en casa, 1 Timoteo 5 2.4. Después de que José había abrazado Benjamín, él los acarició, y después sus hermanos hablaron con él libremente de todos los asuntos de la casa de su padre. Después de las señales de la verdadera reconciliación con el Señor Jesús, dulce comunión con él sigue. Versos 16 a 24. Faraón fue amable con José, y sus relaciones por su bien. Egipto compensaría las pérdidas de su eliminación. Así, aquellos por los que Cristo se propone su gloria celestial, no debe considerar las cosas de este mundo. El mejor de sus goces son más que la madera de construcción, no podemos asegurarnos de ellos, mientras que aquí, y mucho menos los podemos llevar a acabar con nosotros. No nos pusimos nuestros ojos o el corazón en el mundo, hay mejores cosas para nosotros en esa bendita tierra, a donde Cristo, nuestro José, se ha ido a preparar un lugar. José despidió a sus hermanos con una advertencia oportuno, mirad que no se caen por el camino. Sabía que eran demasiado propensos a ser pendenciero, y para que estén todos perdonado, él pone esta carga sobre ellos, no para reprender el uno al otro. Este comando de nuestro Señor Jesús nos ha dado, que nos amemos unos a otros, y que pase lo que pase, o ha sucedido, no se caigan. Porque nosotros somos hermanos, tenemos todos un mismo padre. Todos somos culpables, y en vez de pelear entre sí, tienen motivos para caer con nosotros mismos. Somos, o esperamos ser, perdonado de Dios, a quien todos hemos ofendido, y, por lo tanto, debería estar listo para perdonarnos unos a otros. Estamos por el camino, un camino por la tierra de Egipto, en el que tenemos muchos ojos sobre nosotros, que procuran aprovechar contra nosotros, un camino que lleva a la Canaán celestial, donde esperamos estar para siempre en perfecta paz. Versos 25 a 28. Oír que José está vivo, es también una buena noticia para ser verdad, Jacob se desmaya, porque él cree que no. Nos desmayamos, porque no creemos. Finalmente, Jacob está convencido de la verdad. Jacob era viejo, y no esperaba vivir mucho tiempo. Él dice, que mis ojos se actualicen con esta vista antes de que se cierren, y luego necesito nada más para ser feliz en este mundo. Y aquí Jesús manifiesta a sí mismo como un hermano y un amigo a los que una vez fueran sus aborrecedores, sus enemigos. Él les asegura de su amor y de las riquezas de su gracia. Él les manda hacer a un lado la envidia, la ira, la malicia, y la lucha, y para vivir en paz unos con otros. Les enseña a renunciar al mundo para él y su plenitud. Él provee todo lo que es necesario para llevar a casa para sí mismo, para que donde él es que también estéis. Y sin embargo, cuando por fin se envía para su pueblo, es posible que durante un tiempo sentiera algunas dudas y temores, sin embargo, la idea de ver su gloria y de estar con él, les permitirá decir, basta, estoy dispuesto a morir, y voy a ver, y estar con el amado de mi alma. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.